Hour of Code está un evento que está en general para conscientizar, para sorgir las habilidades y muchas de ellas, y en general es un gran misterio del siglo XXI. Para analizar problemas, para solucionar, para estar flexibles, para lidiar con el espíritu de cambio. Es decir, está algo que nos da más y más en la educación, en el sector público, pero también en la compañía para un poco el hobby necesario. Este hombre aquí, nos trabajamos en diferentes lugares. En total, hay mil sete, mil nueve sete, trinta estudiantes que participan en diferentes escuelas, en diferentes localidades de la isla. Paribas, San Nicolás, Washington, diferentes lugares. Un maestro, un voluntario nos ayuda y muchas gracias a un Hour of Code. Es algo que nos da más divertido. Nosotros queremos, en nuestra UAC, alguna experiencia acaba de pasar dos años. En 2016, en nuestra UAC, estamos con un grupo más grande y por el UAC, que es una manera para trinta de este mundo de emocionar, para hacer un sueño de la vida. Entonces, esta es la Hour of Code.